La Nobel Martín Guevara. Daniel, contigo, buenos días. Buenos días y a propósito del ataque de la casa de Martín Guevara, director de la orquesta La Nobel, que estamos acá con él, que nos va a decir qué fue lo que sucedió. Él tiene con uno de sus mensajes de su teléfono un mensaje amenazador por parte de una de estas personas que habría sido la que disparó. Buenos días, Martín, gracias por recibirnos. Buenos días, bueno. Bueno, sí, un ataque vergonzoso, un ataque que no lo puedo calificar porque definitivamente no sabía que el ataque había sido hacia mi persona, hacia mi familia. Yo estaba en el segundo piso, escuché dos balazos. Después de una hora nos hemos dado cuenta de que las balas habían ingresado a mi casa y al auto ya cuando estaban todos los músicos. A propósito del mensaje, no sé si podrías decirnos en resumen, porque hay acá unas palabras subidas de tono. ¿Qué es lo que dice? Bueno, para no ir a toda la parte fuerte, pero esta persona dice que me echa una demostración de su poder y que para la próxima va a atacar a mi familia o a algunos de mis integrantes de la orquesta y que lo llame para dialogar. Usted nos estaba mencionando hace un momento que se iba a postular a la alcaldía de La Victoria. ¿Usted sospecha que tal vez pueda ser que el ataque venga por esto o que ya se le está empezando a cobrar cupos? Es muy sospechoso que a una semana que se haya publicado en las redes sociales mi candidatura a la alcaldía de La Victoria vengan este tipo de amenazas. Normalmente esta gente te llama y te dice oye, quiero esto, venir, meter un balazo a mi carro, meter un balazo adentro de mi casa. O sea, esto es, ya creo, palabras mayores, ¿no? Traté de comunicarme, pero no me ha dado respuesta. O sea, desde las 7 de la noche, ¿qué ha sido? Son, ya han pasado más de 10 horas y no me contestó. Listo, bueno, hemos podido ver el recorrido de la bala. Vemos que ha terminado en la parte de arriba de esta vivienda. Esperamos que con esta última información, de estos mensajes que ha recibido el director de la orquesta La Nobel, se pueda ayudar un poco más para que se esclarezca este caso. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Adelante con ustedes.